Por más que la nieve, sabes que no te lo sé como yo Y ahora no soy, no pensáis, que ahora duermes en brazos De otro hombre, de otro hombre Que ya está, sume en mí, cierro los ojos y me entiendo Tu nombre, tu nombre, amaneció y tu reflejo Me habló en el espejo diciendo que no he podido olvidarme Que no he podido olvidarme Soy tu reflejo, me habló en el espejo diciendo Que no he podido olvidarme, que no he podido olvidarme De fondo el jona, no tenerte me destrona Mi amiga es oxiforona y la bajo con porona Ni todas las drogas que el mundo mal funciona No paro de pensar en mi nalgona La que encima soy tres para que me lo mueva